De pasión, de pasión. El cine me apasiona desde chiquito, ya fanático de las películas. Así que ahora estamos trayendo una propuesta a la Biblio, todos los viernes a las 22.30 estamos pasando películas de cine independiente, ¿no? No comercial. No comercial, pero son entretenidas, tampoco son películas aburridas, sino que son películas que han pasado por festivales internacionales y que han ganado varios premios, así que son lindas películas para disfrutar en la Biblio. Las películas algunas las traemos de Buenos Aires, en algunos lugares que conseguimos ahí, hay como videos de culto, de cine arte, y algunas copias las traemos ahí. La idea es, convocamos a la gente a las 22.30 horas, todos los viernes. A las 23 empieza la película en forma puntual, y entre las 22.30 y las 23 siempre pasamos algunos cortos que estén vinculados con la temática, con el país de la película que pasamos ese viernes. Y después de la película, ¿hay debate? El debate en realidad surge así, en forma improvisada, ¿no? No es que lo planteamos de alguna forma, digamos, que sea algo formal, sino que de la misma conversación que surja entre los que participan de la actividad, se arman lindas charlas también, ¿sí? ¿Costo? El costo de la entrada sale 30 pesos, y los invitamos con una gaseosa o algo para picar, para disfrutar de la noche, porque está lindo, digamos, disfrutar de la película, mirando el cielo, las estrellas, en la pantalla grande que proyectamos afuera, es bastante agradable. Para el que nunca vea una película era libre, está buenísimo. Entonces, ¿el nombre de la propuesta de ustedes es? Cine en el patio. ¿En la biblioteca? Mariano Moreno. Mamá tenía razón, se tarda siglos en encontrarla, pero es perfecta. Mamá tenía razón, se tarda siglos en encontrarla,